Así lo informó el área de salud de Pérez Celedón. El esquema para las personas que en noviembre se colocaron la vacuna de AstraZeneca será completado con una dosis de Pfizer. Se informa a toda la población interesada que en este momento el área de salud de Pérez Celedón no cuenta con dosis de AstraZeneca para las personas que ya les corresponde la segunda dosis. Eso es porque no ha ingresado, no ingresó más al país. Lo que está avalado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología es que se complete el esquema con la vacuna Pfizer y no hay ningún problema desde el punto de vista técnico. Entonces, a los que ya les corresponde su segunda dosis igual pueden acudir y la vacuna que se les va a aplicar es Pfizer. Desde Salud, recordaron que la combinación de dosis está aprobada y que no significa ningún riesgo. Exactamente, las personas pueden ir totalmente tranquilas, no hay ningún problema médico, digámoslo así, porque sea la primera dosis de una marca y la segunda dosis de otra marca, los mecanismos de acción son diferentes y son totalmente compatibles. ¿Cuáles serán las personas que tienen que ir acudiendo a los vacunatorios para completar los esquemas? Hay los vacunados a finales de noviembre, ya van cumpliendo las ocho semanas y a ellos son los que les pedimos que acudan y que estén enterados de que esa es la marca que se les va a aplicar. Durante todas las semanas hay puestos habilitados a lo largo del cantón.